En todo, pues ya ve que los cules usan agua, todo, y luego escogen los tiempos, como ahorita ya ve los calorones, escogieron los calorones para hacer sus movimientos. Desde ese martes se cortó el suministro de agua potable a los habitantes de Vacum, San José de Vacum y el Campo 60. La razón es una deuda de aproximadamente 3 millones de pesos del Ayuntamiento a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo anterior se cortó la energía eléctrica a las bombas que abastecen de vital líquido a esas comunidades. Pues batallando ya, los que tenemos en que, como yo que me miro ahorita usted, la navego en el carro, pero los que no tienen, pues en verdad no sé cómo se maneja. Pues para lavar los trastes, para bañarse, para el uso doméstico y comprar, no sé dónde vamos a comprar. Pues es una batalla porque desde el día de ayer estamos sin agua y es un calorón. La verdad, pues estamos bañándonos con agua que tenemos almacenada en la pila, en un tambo grande que tenemos y es todo. Ellos son solo algunos de los miles de habitantes del municipio de Vacum que se ven afectados por la falta de agua. Cabe señalar que se estima que solamente el 10% de los ciudadanos son cumplidos con el pago a Luma Paz. Dulce Fajardo, Meganoticias. Noticias.